hola que tal mis amigos buenos días gracias a todos aquí andamos una nueva aventurita de pesca mis amigos el día de hoy nos acompaña el tremendo Raulito Ozuna estamos aprovechando que no viene Chema con nosotros Chema todos los pargos que va a agarrar el Raulito ahora si nos jalan ay mis amigos el día de hoy les vamos a tirar con este equipo este combo de la marca Marin la varita versus de la marca Marin de la medida 5.6 mis amigos especial para el casteo arriba de una lanchita le vamos a tirar con este Benza carretito Benza la marca Marin recuperación 7.1 también muy bueno mis amigos y este top 100 Marin buenísimo la va a tirar con sea de 40 libras de la marca Daiwa fluorocarbono de marca Daiwa también y aquí le vamos a meter este clip de la marca Bukan te lo recomiendo mis amigos y acompañen mis amigos el día de hoy mi nombre es Rosario y mi canal de pesca es Kiki pesca suscríbanse compartan y ánimo si no jalan con paciente vamos a tirar con este media agua el amarillo holográfico mario robalero del hockey Don Jesus ánimo acompáñenos mis amigos estamos iniciando el día de hoy a ver qué nos manda Dios nuestro señor primer tiro a los palos estamos buscando mapaches y ahora viste el le salieron va uno pero está bueno está bueno está bueno está bueno era ahora el hito ahora voy me enganche con chumengas llevo ahí viene 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 el otro el otro el otro el otro casi agarro los dos casi agarro los dos está más grande el otro es un animalón era muy ralito pargo para zarandear mis amigos era muy ralito de los tacuenses es que va y en los cinco ralitos y no te dije cuanta tu dicho que pone bien uno jajaja chiquito venga chico venga chico venga chico venga chico venga un pargo de orden con el top 100 mis amigos con el top 100 de la marca marín buenísimo se lo recomiendo bien tragado bien comido buena zonaja es el tamaño especial ánimo y vuelo a una petra pero bueno ay, 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 agarralo 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 un pargo un copo de dos kilos y medio mira un gato tira ralito ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda y que buen pargo eh era un pargo ralito si lo mire si lo me lo alcance de ver si hombre no es que no lo agarro era un animalon qué práctica tu deba ido si y agarra te atrínca te y la vía y andando se mete otra vez para acá para abajo y de allá andan lo viste si bien no para desentradar un poquito me enganche conchu me enganche viejones que buen pargo es con el top 100 espargo vendrá bien mordido un robalito mira el top 100 mis amigos sigue dando robalitos no más que este robalito mis amigos no le llega al kilo ahí están mis amigos el top 100 pacientito bastante bueno está de bocado aquí está el robalito miren no se dañó nada la zagalla está totalmente sanito y pues lo vamos a liberar mis amigos vamos chiquito que te vaya bonito chiquitito top 100 robalito que buen trancazo le dio al vámonos ah que bueno está robalito eh que bueno está mi amigo igualmente reversa robalito que tengo espero con la red papá para sarandia mis amigos si viejo pero hay que hay que formar ese nomás no lo ajustes mucho no lo ajustes mucho vámonos levante levante lo ganan en red era voy a raulito cogen el tonito mis amigos ánimo ya saben dónde encontrarlo dentro de sus tiendas terra pesca andaba en barrio ralito si volteo por acá a ver si si bueno ya tiramos con este top 100 de la marca marines marinesport vamos a tirarle ahora con el hockey don jesus amarillo holográfico ánimo agarrito vamos a hacer primer tiro mis amigos ánimo ánimo e primero con el hockey don jesus color amarillo holográfico aquí fue una subida vámonos chiquito con el amarillo holográfico ahí es muy bueno y donde tiraste es bueno buenísimo yo tengo todos estos brazos ya bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver encantado chomante pargo de orden este es robalero mis amigos es color blanco amarillo holográfico vamos pargo chiquito aquí lo vamos a liberar la edición es este está muy pequeño me ha preparado aquella si deja libero este parame que te va a abrir bueno camarón pues nos pedimos esta aventura del día de hoy el cual nos fue pues bien estuve fallando la cámara ahí a ver si se quedaron unas capturas y unos pargos para zarandear mis amigos el día de hoy me acompañó el tremendo Raulito Zuna el chaca de las pilas ahí en Cerdán y Gajiola aquí en los mochis ahí estamos cuando gusten era joven utilicemos este equipito de la marca marina sport varita versus de 5-6 carretito benza muy buena la marca marina este amarillo holográfico de la marca hockey don jizo como lo dejaron los pargos y este top gun de la marca marina sport amigos ánimo nos despedimos el día de hoy queremos mandar un saludo a nuestro amigo Carlos Solán y la banda de Jalpa de Mentes hasta Tabasco nuestro amigo Pedro Ortiz también nuestro amigo Capi Sargazo y Cuco Fishing de Ciudad de Carmen Campeche ánimo y le encargo su canal que lo chequen tiene buen contenido nuestros amigos locos por las pescas hasta El Salvador también tiene buen contenido nuestros amigos Benji Leiva y su hijo Elian Leiva nuestro amigo Carlos Guerra hasta Panamá ánimo mis amigos nos despedimos el día de hoy esta aventurita de pesca mi nombre es Aline mi canal de pesca es Kiki Pesca suscríbanse y compartan y con toda la actitud todo esto lo encuentran mis amigos en su tienda consistida su tienda Tierra Pesca y si quieren si compran en línea se activa el código Kiki10 para un buen descuento ánimo nos despedimos el día de hoy saludos y bendiciones hasta la próxima Rolito